El día de hoy tenemos una invitada muy especial, el día de hoy tenemos a la Madre Adela Galindo, fundadora de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. La Madre Adela Galindo nace en Nicaragua y desde su niñez fue marcada por una profunda espiritualidad mariana, la que se fue acentuando y se hizo más patente con el correr de los años. Ella considera el don de la maternidad de la Santísima Virgen como los más bellos dones que el Señor le ha dado desde su niñez hasta su presente. En su caminar, en su caminar mariano decía, todo en mi vida ha sido un don proviene del corazón de Nuestra Señora y su mayor deseo es vivir y morir en la escuela del corazón inmaculado de María. La Madre Adela de su juventud se envolvió activamente en la renovación carismática, experimentando de una manera renovada la poderosa unión de estas dos corrientes espirituales, mariana y carismática, que la llevó un profundo amor al corazón eucarístico de Jesús. Madre Adela define su vida anclada en cuatro pilares. Es profundamente mariana, centrada en la Eucaristía, recibiendo y comunicando activamente los dones del Espíritu Santo y en una comunidad de amor con el corazón de la Iglesia y a su servicio. En 1984, en respuesta a su constante relación con la Virgen María, hizo su consagración total al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Esta consagración la introdujo en una nueva fase de su vida espiritual, contemplar más profundamente el amor del corazón traspasado de Jesús. El corazón materno de Nuestra Señora siempre ha sido un canal por el cual la Madre Adela ha recibido toda la gracia que el corazón de Jesús ha querido derramar en su vida. Después, un año más tarde, como fruto de su consagración mariana, sintió el llamado de entregar su vida totalmente al Señor, lo que hizo reconociendo que ese fía era necesario para prepararla a abrazar los designios de amor que los corazones de Jesús y María tenían para ella. Lejos de toda expectativa, esta pequeña semilla sería el inicio de una nueva familia religiosa al servicio de la Iglesia del Tercer Milenio. En 1990, fundó el Instituto Religioso Cierva de los Corazones Traspasados de Jesús y María, aquí en la Arquidiocesis de Miami. Las hermanas profesan un cuarto voto y es total disponibilidad mariana. El carisma espiritual del Instituto es ser presencia e imagen viviente del corazón de María en el corazón de la Iglesia y del mundo, poniendo su carisma mariano y todas sus potencias de su genio femenino en la plena comunión y al servicio del principio petrino. Las hermanas hacen de su vida una total sincera donación de sí mismas, una ofrenda de amor y consolación a los corazones traspasados de Jesús y María, eligiendo en todas las cosas y circunstancias el esplendor, la lógica y la fecundidad del amor para dar paso al triunfo del amor. La Madre Adela Galindo, como muchísimos la conocemos, ¿verdad? Ha sido una verdadera madre espiritual para nosotros aquí en la Arquidiocesis de Miami y teníamos programado hacer una conmemoración en ese segundo congreso por el servicio que ella ha tenido de la Arquidiocesis de Miami y por el inmenso amor que ella tiene por San Juan Pablo II. No lo hemos quitado, lo vamos a hacer apenas porque podamos volvernos a reunir, vamos a tener este momento tan especial y quiero que con un fuerte aplauso de corazón, porque estamos todos en silencio y nos vamos a mantener en mute, recibamos a la Madre Adela Galindo. Muchas gracias por invitarme, no solamente a participar, sino a dar inicio de este segundo congreso dedicado a la teología del cuerpo, ese gran tesoro que nos dejase San Juan Pablo II, no solamente que lo diera en vida, sino que lo dejase como uno de los grandes legados que dejó para la iglesia del tercer milenio, y por qué no decirlo, hasta el fin de los tiempos. Así que es para mí un gran honor que me hayan invitado para tocar el tema que me han encomendado, que es la dignidad de la mujer, su vocación, el genio femenino y el celibato en la vida consagrada y su relación con la teología del cuerpo. Tres temas que por sí mismos pudieran ser un curso, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible para poder introducir tres temas fundamentales del corazón de San Juan Pablo II y que también son importantísimos de comprender, no solamente nosotras las mujeres, pero también los hombres, para conocer mejor quiénes somos. Y también nosotras para que conociéndonos quiénes somos, podamos también servir y ser una ayuda adecuada y mutua para el hombre. La dignidad y la vocación de la mujer. Este tema de la dignidad, la vocación y la misión de la mujer en la iglesia y en la sociedad ha sido objeto constante de la reflexión humana y cristiana. Pero en los últimos años, particularmente desde el Concilio Vaticano II y de una manera mucho más intensa, gracias a San Juan Pablo II, la reflexión sobre la dignidad, vocación y misión de la mujer ha alcanzado una importancia singular. Lo demuestran muchísimas cosas, lo demuestra todo su magisterio grandísimo sobre la mujer y nos dejó algo muy hermoso, además de los documentos marianos, que siempre serán una inspiración directa para la formación del genio femenino, nos dio también un documento dedicado a las mujeres, que se llama Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer, que nos lo dio precisamente durante el año mariano. Pero él inicia este documento sobre la dignidad de la mujer citando un trozo de un documento importantísimo del Concilio Vaticano II. En realidad concluyó el Concilio Vaticano II y fue el mensaje que el Concilio diera a las mujeres. Quizás muchos no sabían que el Concilio Vaticano II concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres. ¿Qué nos dijo el 8 de diciembre de 1965 el Concilio Vaticano II a las mujeres? Escuchen con atención cada una de sus palabras. Por eso les digo que este tema podríamos pasar un curso entero solamente en este mensaje. Pero escuchen lo que proclama el Concilio a todas las mujeres del mundo, especialmente las mujeres que viviríamos en esa generación y en las próximas generaciones. Llega la hora. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se está reconociendo en su plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del Espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Esto es solamente un pequeño párrafo de todo el mensaje. Pero diría yo que es el párrafo que resumió, si podíamos decir así, el mensaje completo y la visión de la iglesia sobre los tiempos actuales y la importancia del reconocimiento, redescubrimiento de la vocación y dignidad de la mujer y de la misión de la mujer en la iglesia y en el mundo. Es poderosísimo escuchar esta proclamación cuando dice, es la hora, ha llegado la hora. Hermanos, cuando ustedes le dicen, ha llegado la hora, generalmente se está viendo un reloj, ¿verdad? La iglesia, nuestra madre y nuestra maestra y todas las generaciones, dijo en el mismo concilio, en Gario Mespés, tienen la obligación de discernir los signos de los tiempos, o sea, de saber leer los signos de cada hora y de cada generación. Pues la iglesia vio la hora de la historia y dijo, en este momento de la historia, la mujer y su vocación y su dignidad se está redescubriendo, pero se está redescubriendo ¿para qué? Porque todo tiene un gran propósito en el plan de Dios. Dios quiere que se redescubra. Dios quiere que se entienda en profundidad la dignidad y la vocación de la mujer y, por lo tanto, su misión. ¿Para qué? Para que la misión de la mujer, para que ese don dado por Dios a la mujer, el genio femenino, pueda influenciar. Aquí viene, digamos, nuestra misión en este momento, mujeres. Podamos influenciar, adquirir un nuevo peso, un nuevo lugar, un nuevo poder en la historia y en la sociedad como antes nunca lo habíamos hecho. Por eso, dijo el concilio, y esto es importante, el concilio, fíjense, esto es el 8 de diciembre de 1965 y ya empieza a vislumbrar que la humanidad está entrando en unos cambios muy profundos. Claro, estábamos en los 60. Cuando podemos decir que la humanidad entera dio un vuelco, y un vuelco demasiado rápido, y no necesariamente para un bien mayor. Quizás, como era tan rápido, fue irreflexivo en muchas cosas y se cayeron en muchas opciones que nos llevaron al caos en que quizás hoy nos encontremos. Para la iglesia, la humanidad estaba experimentando una mutación demasiado profunda y demasiado rápida. Todo parecía volcarse, todos los valores, todos los principios, todo lo que había dirigido primordialmente el corazón y la mente de la humanidad, estaba todo volcándose con valores sin raíz, sin estar enraizados en el Evangelio. Por lo tanto, la humanidad que estaba en esta mutación requería de ayuda, requería que esta humanidad que estaba decayendo, esa palabra es muy importante, decayendo, entrando en un modo de pensar y de vivir que iba a causar profundas ruinas a la civilización o cultura, como ustedes quieran decirle, que llevaría a unas profundísimas alteraciones en el entendimiento de quién es la mujer y quién es el hombre, que es la familia. Todo afectaría al final y al cabo la antropología de la mujer y del hombre y por lo tanto, resultado, la alteración de la visión de la familia. Ahora, esta humanidad necesitaba de ayuda, esta humanidad decayendo necesitaba urgentemente de ayuda, pero nos da la clave este mismo mensaje. Si era la hora de la mujer, si era la hora de que la mujer tenía que alcanzar la influencia en la sociedad, en el mundo, en todos los sectores de la vida humana, para que de verdad fuese una ayuda adecuada, parece que esa es nuestra misión, ¿verdad? Ser una ayuda adecuada, solo lo podrían hacer las mujeres llenas del espíritu del evangelio. No era toda mujer, no era cualquier mujer y eso ya hemos visto también sus consecuencias, ¿verdad? Tenían que levantarse mujeres llenas del espíritu del evangelio, mujeres que se entendieran en la plenitud de su dignidad y su vocación dada por el Señor mismo, mujeres que tuvieran la valentía de entrar con esa seguridad de quienes son a transformar la humanidad. Vamos a ver más adelante por qué nos tocaba a nosotras. Es muy importante ver qué día fue esa proclamación tan poderosa, 8 de diciembre de 1965. ¿Qué solemnidad celebramos el 8 de diciembre? La Inmaculada Concepción. No tenemos mucho tiempo para dedicarnos a ver el esqueleto mariano del Concilio Vaticano II. Pero el concilio comienza el 11 de octubre de 1962. En esa época, el 11 de octubre era la fiesta de la maternidad de María. concluye el 8 de diciembre con este mensaje a las mujeres de 1965 con la Inmaculada. En el 64, en la fiesta de la presentación de la Virgen el 21 de noviembre, no solamente nos da una de las grandes constituciones, pero también hay una gran proclamación que tiene como consecuencia una consagración que hace Pablo VI de toda la humanidad a ese título, a esa vocación que está siendo exaltada en el corazón de la iglesia. María, madre de la iglesia, que es hoy una fiesta celebrada. Cuando se celebra esta fiesta en la iglesia el lunes después de Pentecostés, muy adecuadamente, ¿verdad? Donde se ha revelado la maternidad de la Virgen a la iglesia de una manera singular es en el cenáculo. Estamos viendo que si el concilio que se da en el contexto de una época histórica turbulenta que iniciaba todas las grandes olas que hemos visto, golpear la barca de la iglesia y de la humanidad y de cada persona. La iglesia quiso levantar primero y antes que nada a la mujer por excelencia. A través de toda esta elección de las fiestas o las fechas marianas dando los momentos más claves para el concilio, pero también proclamando la madre de la iglesia y consagrando a cada sector de la vida de la iglesia, cada vocación de la vida de la iglesia y de la humanidad bajo su poder materno. Si la iglesia estaba discerniendo que había llegado la hora de la mujer, claro que lógicamente intuía con una claridad precisa que era la hora por excelencia de la revelación de la Santísima Virgen en la iglesia y en el mundo en un nuevo nivel. Lo que le llamó el Papa Pío XII solo unos años antes, la era mariana. Lógicamente, hermanos, si esta es la hora de la mujer, quiere decir que es la hora de la mujer por excelencia en mayúsculas que es la Virgen. Si esta es la hora de las mujeres llenas del Espíritu del Evangelio, ¿quién es la mujer llena del Espíritu del Evangelio? Que no solamente es llena del Espíritu del Evangelio, es la madre del Evangelio, de la palabra hecha carne. Por lo tanto, si estamos hablando que es la hora de la mujer y de la mujer adquirir una influencia en todos los sectores de la sociedad, la primera que tiene que entrar en todos los sectores de la sociedad y de la iglesia y ser elevada en su plenitud femenina es la Santísima Virgen María. Tenía que entrar al corazón de la iglesia con un renovado a fuerza y por eso Pablo VI la proclama madre de la iglesia como diciendo madre entranos contigo en el cenáculo en estos momentos oscuros y difíciles que vamos a enfrentar como lo que sentían los apóstoles entranos en el cenáculo para que junto a ti que eres nuestra madre podamos recibir la unción del Espíritu Santo para saber enfrentar los grandes desafíos los grandes retos que venían no solamente a la humanidad pero a la iglesia. que proclamación más poderosa tiempo de reconocer y redescubrir la dignidad y la vocación de la mujer y hermanas aquí me dirijo a las mujeres no le podemos pedir a los demás redescubrir quienes somos redescubrir nuestra dignidad y nuestra vocación si no la redescubrimos nosotras primero si no nos entendemos nosotras quienes somos como mujeres que nos constituye en la esencia de nuestra naturaleza femenina cuál es nuestro espíritu femenino que debe mover todo lo que somos y todo lo que hacemos la iglesia fue muy clara ha llegado la hora de esto pero las mujeres no se lo tomaron a pecho las mujeres a quien este mensaje estaba dirigido se dejaron confundir como Eva y vemos surgir que en vez de que se desplegara por toda la iglesia este estudio profundo las mujeres regresando a nuestro padre a nuestro creador para entendernos las mujeres empezaron a oír otras voces si el demonio es no solamente el ladrón es el imitador él escuchó que el espíritu santo le había dicho a las mujeres ha llegado la hora que se levante su dignidad y su vocación la hora de entrar en todos los sectores de la sociedad y tener poder sí él lo escuchó la parte que él borró de su escucha es que eran mujeres con espíritu de evangelio y le empezó a susurrar a la mujer ha llegado la hora de que se levante tu dignidad y tu vocación de que tú tengas un lugar en la sociedad claro que lo podemos tener pero nos enseñó la forma equivocada de hacerlo el demonio no quería que nosotras entendiéramos quiénes somos no quería que regresáramos al plan original de nuestro padre para nosotras que es la plenitud de lo que somos sino que quiso inventar un plan un plan suyo diabólico que al final y al cabo de ese plan en vez de venir la realización plena de la mujer que es lo que deseaba la iglesia y el espíritu santo hablando por medio de la iglesia este plan diabólico parecía a las mujeres como llegó mi hora pero era un plan que traería no la plenitud de nuestra dignidad y vocación sino la destrucción de la auténtica feminidad si al demonio no le convenía que nosotros entráramos en todos los sectores de la vida humana no le convenía que entráramos a la sociedad incluso a la iglesia con el poder de nuestro genio femenino con los propios dones de la feminidad el demonio tiene una guerra contra la mujer desde el inicio hermano por quienes somos y lo que somos es en sí mismo la razón de todo lo que podemos hacer por eso el demonio se acerca a Eva se acerca primero a la mujer y en la tentación de la serpiente del demonio a Eva está la renuncia la renuncia sutil de su identidad y de su dignidad y de su vocación el señor quiere levantar mujeres llenas del espíritu del evangelio para que cumplamos la urgente misión que el espíritu santo nos está confiando y que nuestra santísima madre nos está confiando en estos tiempos nuestra madre sabe la importancia del sí de la mujer en la hora culminante porque es ella la que cambió la historia del mundo con su sí es ella la que inicia el nuevo testamento con su sí es ella la que con su virginidad y su maternidad nos trae al salvador del mundo es ella la mujer que juega el papel culminante único y singular en la vida de toda la humanidad y de la historia es ella la que nos está pidiendo a través de la boca de otra madre la madre iglesia que nos levantemos en este momento histórico como ella lo hizo en su momento histórico y lo continuará haciendo hasta el fin de los tiempos que nos levantemos y nosotras mujeres marianizadas mujeres que nos parezcamos a ella que tengamos el espíritu de la Santísima Virgen como decía San Luis María Griñón de Montfort estemos en la trinchera no sé si ustedes entenderán otra palabra el forefront estemos en la trinchera de las batallas de la humanidad porque porque también nosotras tenemos que estar en las trincheras para construir una cultura más humana para formar a una nueva humanidad tenemos que tomar nuestro lugar en la historia tenemos que ser valientes para vivir la verdad sobre nosotras mismas la mujer tiene que saber quién es y vivirlo con total libertad pero vivirlo con humildad porque es un don y los dones no son razón de orgullo sino razón de profunda gratitud responsabilidad y humildad tenemos que tomar hoy nuestro lugar en la historia una historia convulsionada hermanos una historia llena de incertidumbres desorientaciones confusiones una historia bastante difícil tenemos que tomar nuestro lugar viviendo las potencialidades plenas de nuestro genio femenino y cuáles son ellas todas las virtudes y las disposiciones que podemos encontrar en el corazón de nuestra señora sólo si nos dejamos marianizar podremos ser esas mujeres llenas del espíritu del evangelio que podamos rescatar a la humanidad y rescatar a la historia que cada día vamos en mayor decadencia sólo mujeres llenas del espíritu del evangelio como nuestra madre sólo mujeres llenas de la sabiduría mariana pueden ayudar a la humanidad en este tiempo de tanta confusión sólo mujeres llenas del espíritu del evangelio que conocen profundamente la palabra del señor como la conocía nuestra madre que como dijo el papa benedicto 16 y me encanta que la santísima virgen entraba y salía en plena libertad de la palabra de dios porque la llevaba grabada en su corazón sólo mujeres con ese mismo espíritu pueden entrar y salir libremente podemos argumentar con nuestra vida pero también con nuestras palabras llenas de verdad los falsos argumentos del mundo contemporáneo hermanos sólo mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden combatir el relativismo que sí como dijo el papa benedicto 16 es una dictadura yo no sé cuántos de ustedes han vivido o han podido desafortunadamente experimentar lo que es una dictadura para los que hemos vivido en algún momento de nuestra historia bajo una dictadura entendemos lo que el papa benedicto quiso decir acaso somos libres de ser fieles al evangelio y no tener ninguna persecución hoy acaso no vemos el relativismo imponerse a través de las leyes por lo tanto si tú no lo vives te persigue la dictadura lo primero que quita es la libertad de pensamiento la libertad de acción hermanos por donde quiera que nos volteemos solo hay que prender un momento la televisión los medios los noticieros están llenos de relativismo todo manipulado para inclinar las mentes hacia donde ellos quieran y donde estamos las mujeres que somos las madres y maestras por excelencia para educar por lo menos cuestionar las mentiras que escuchamos pero es que la mayoría de las mujeres creen esas mentiras la mayoría de esas mujeres han cooperado a esparcir esas mentiras en un mundo donde el hedonismo predomina que cosa es el hedonismo el amor excesivo por el placer a cuesta de lo que sea donde están las mujeres que por naturaleza hemos sido creadas a amar el amor oblativo la mujer auténtica tiene una capacidad de sacrificio de negación por el bien común donde estamos esas mujeres en una cultura hedonista donde mi placer y mi comfort es primero donde están las mujeres capaces de los mayores sacrificios y lo peor es que no nos damos cuenta herman que estos errores de la cultura que son errores que vienen del ateísmo son esos errores que la virgen de fátima profetizó se han colado por todos los sectores de la sociedad como un humo que todo el mundo respira y no sabe que le han llenado los pulmones el narcisismo que es la idolatría de sí mismo por eso una de las gravedades más serias de nuestro tiempo es la idolatría del hombre y la mujer o acaso no es idolatría cuando por razones variadas pero al fin y al cabo el resultado es igual de inmoral ¿acaso no hay tantas mujeres que dicen es mi cuerpo yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que sea no es idolatría de mi cuerpo donde yo hago lo que quiero con algo que se me fue dado como un don mi cuerpo femenino y con las capacidades maternas y como yo tengo una idolatría de mi propio cuerpo y de mi propia voluntad soy capaz hasta de destrozar la vida de la cual yo he sido creada a ser santuario no estoy juzgando aquí a las mujeres que se han visto en tantas diferentes circunstancias pero al fin y al cabo esas circunstancias no eran no eran el problema hermano el problema mayor era la desvinculación entre quien yo soy y lo que yo hago no hay una brújula moral que dicte lo que está bien y lo que está mal y eso es el relativismo necesitamos hermanos las mujeres especialmente necesitamos reencontrarnos necesitamos reconciliarnos como dijo San Juan Pablo II en el libro amor y responsabilidad necesitamos reencontrarnos y necesitamos reconciliarnos si las mujeres tenemos que reconciliarnos con nuestra propia grandeza porque tenemos dos polos opuestos hermano las mujeres que no entienden para nada cuál es su grandeza y por lo tanto no no viven la dignidad de quienes son y por otro lado tenemos otro equipo las que se creen que han descubierto su grandeza masculinizándose batallando al hombre o quizás tomando toda una actitud de comportamiento en vez de ser marianizadas se han dejado masculinizar y hermanas solo mujeres llenas del espíritu del evangelio solo mujeres que nos parezcamos a la virgen somos las que vamos a ayudar a este mundo somos las que vamos a ayudar a que haya el triunfo del inmaculado corazón que traerá el triunfo del corazón de Cristo o sea es el triunfo de una mujer de una mujer que es reina estamos en la semana que nos preparamos para celebrar el reinado de la virgen pero que es reina para servir con amor materno a sus hijos que importante que nosotras las mujeres nos sepamos reinas en ella porque si nosotros vemos en el antiguo testamento una reina que logró parar la exterminación de su pueblo la reina que ha logrado que se pare la exterminación de sus hijos es la virgen y nosotras tenemos que ser como la reina Esther a imitación de nuestra madre valerosa llena llena de virtudes que se entendió que Dios le había permitido tantas cosas en la vida para llevarla a ser reina como le dijo Martoqueo quizás para este tiempo de destrucción quizás para este tiempo donde se quiere aniquilar a tu pueblo es que Dios te ha hecho reina pues tenemos que preguntarnos mujeres si quizás para este tiempo tan oscuro y tan confuso y relativista y nihilista el Señor quiere levantar un montón de reinas que vivan su reinado no con la grandeza del mundo sino con la grandeza del evangelio reinar es servir y servir es reinar pero tenemos que entender que nos ha pasado como el pecado el pecado original desordenó y trastornó la belleza de nuestra identidad de nuestra dignidad de nuestra vocación y por lo tanto de nuestra misión por eso es que Juan Pablo decía que tanto el hombre como la mujer pero a mí no me toca hablar mucho del hombre aunque voy a hablar un poco del hombre hoy tenemos que reconciliarnos con la verdadera grandeza y la verdadera grandeza está en el origen primario de nuestro creador pero el pecado original que aparece históricamente en los primeros capítulos del génesis apenas casi que nos han creado que somos la corona de la creación de Dios atención no somos cualquier cosa somos hijos e hijas de Dios corona de la creación y toda la creación se nos ha sido dada por amor a nosotros no para que la abusemos tampoco para que la adoremos pero si el pecado trastornó y desordenó el genio masculino y el genio femenino y por eso es que la encarnación del Dios hecho hombre la obra redentora cuando Dios vendría él personalmente a salvarnos tomó lugar en el contexto de una pareja y requirió de un gran sí único y singular el sí de nuestra madre y sin su sí no hay encarnación ya en el evangelio de San Lucas en ese diálogo del ángel con nuestra madre vemos como la encarnación ya empieza a revertir los efectos del pecado original primero que por eso el Señor crea la Inmaculada no podía tener pecado original porque en virtud de su maternidad en ella no podía haber pecado pero no era una gracia tipo robot esa gracia única y singular que Dios le dio a ella la llena de gracia la protegió ella con su yo personal y femenino toda su vida para deshacer los nudos que el pecado había creado en el corazón de la mujer y en el corazón del hombre tenía que la encarnación contar con la mujer profetizada de Génesis capítulo 3 pero también tenía que contar con un hombre el amor que es la razón de la encarnación tenía que empezar a restituirse en el corazón de una mujer y de un hombre con el fiat de nuestra madre se da la encarnación pero hermanos ¿por qué el Señor quiso que un hombre un simple carpintero estuviera plenamente asociado a la obra redentora? nosotros fuimos creados hombre y mujer atención hombre y mujer y fuimos creados para una bellísima comunión de amor teníamos que existir lado a lado caminar juntos cada uno con su verdadero don donado al otro para una relación interpersonal mutua de donación mutua y de ayuda mutua y fuimos creados a realizarnos plenamente no nosotros no fuimos creados para la mediocridad fuimos creados para realizarnos plenamente pero esa realización solo se alcanza tanto en el hombre como en la mujer en la donación total de sí mismo al otro existimos para Dios y para el otro la creación del hombre y la mujer es un don especial de Dios y como Dios nos crea acuerdémonos y nunca nos olvidemos que las elecciones de Dios son libres él hace lo que libremente desea hacer para revelar su amor primero cree Adán y Adán estaba llamado a amar a donarse estaba llamado a ser custodio pero ¿de quién lo iba a hacer? ¿de los árboles? ¿de los océanos? no tenía que tener a alguien igual que él alguien de su misma dignidad alguien que fuese un don complementario donde él pudiera donarse y la otra persona donarse a él y juntos crear el lazo de comunión más hermoso de amor y viene y viene el padre y quien crea ¿de dónde? de la costilla o sea la costilla es el lugarcito más cerca al corazón crea a la mujer y el padre se la regala se la dona al hombre Adán como un don por eso es bueno ver la foto completa que en la capilla cistina hay del génesis porque siempre nos enseñan el dedito el dedo de Dios tocando el dedo del hombre pero nunca nos enseñan que está abrazando el padre con su brazo como dándole eso al hombre es Eva es la mujer pero hermanos esta unidad tan hermosa tan bella esta comunión plena esta donación mutua la serpiente no la quiso porque la serpiente siempre le hará una gran guerra al amor y Dios había creado al hombre a la mujer para la comunión de amor más excelsa que criaturas pudieran tener y ahí se sitúa el pecado tomando los corazones del hombre y de la mujer y lo que la serpiente invita a cada uno los coloca ya en oposición en una negación del don recibido y es por eso es que vemos la mentira de Satanás a Eva ¿cuál fue la mentira exacta? Dios no quiere que coman de ningún árbol eso le dijo Dios no le dijo de todos menos uno fíjense la absoluta como absolutiza Satanás cuando él va a tentar absolutiza si Eva le hubiera dicho y entonces le dice él no quiere que coma de ningún árbol porque no quiere que sean como Dios y si Eva le hubiera contestado él no me dijo eso si Eva hubiese sido reflexiva ante la mentira y le dice él no me dijo eso él me dijo que de uno no y a mí no me interesa ser Dios yo soy feliz siendo hija de Dios ahí se hubiera acabado el capítulo ¿verdad? y también no hubiera entrado el pecado y después Eva va después de comerse la manzana que quiere decir la mentira porque la vio apetecible porque la vio bella porque la vio los sentidos sentidos a los que no le tenemos gobierno Eva va a ofrecérselo a Adán Eva va donde Adán ¿qué quiere decir eso hermanos? que Adán no estaba con Eva ¿y cuál era la misión de Adán? protegerla ser el custodio siempre a su lado a lo mejor si él hubiera estado al lado le dice Eva atención nos están queriendo engañar pero ya Eva con la oposición al don ya dejando de ser don ya dejando de ser ayuda mutua va ella a atentar a Adán pero a Adán tampoco se le resistió porque el mismo Adán ya había antes renunciado a ser don cuando la dejó sola ya él había renunciado a su propia identidad y a mí me encanta porque Adán grita verdad como dice Juan Pablo segundo en en la teología del cuerpo que Adán grita lo podemos leer en el Génesis por fin hueso de mis huesos sangre de mi carne de mi carne o sea por fin una como yo a quien yo puedo amar y unos versículos después la mujer que me diste se dan cuenta como lo que empezó siendo amor después del pecado se convierte en antítesis del amor en rechazo hay consecuencias al pecado claro que las hay en la mujer nos dice mulieris dignitatem San Juan Pablo segundo entró una ansiedad él lo explica de esta manera y tiene toda la razón para que nosotros la entendamos una ansiedad porque no nos entendemos porque hemos renunciado a nuestro don entonces una ansiedad de codependencia no nosotros no fuimos creadas para la codependencia con el hombre fuimos creadas para ser felices en Dios fuimos creadas para la comunión no para la codependencia confiadas al cuidado del hombre sí pero no ansiosas en la búsqueda en la conquista en el ser notada pero esto son consecuencias del pecado original y que le cuál fue la consecuencia al hombre hay muchas verdad puedan leer el génesis pero vemos que la primera que el señor habla es el dominio dominio y posesión sobre la mujer y esto lo vemos a través de toda la historia de la salvación por eso es tan poderoso lo que el señor hace con la santísima virgen en la encarnación porque en esa época el único que podía dar un sí o un no era el hombre el único que podía tomar las decisiones era el hombre estamos viendo las consecuencias del pecado y el ángel se le aparece a la virgen y Dios le hace la pregunta más grande que se le puede hacer a una criatura y a una mujer y no fue donde San José primero fue donde la virgen y la virgen dio su sí sola estando desposada ya con San José ella no le dijo mire voy a hablar con José y si a él piensa que sí no hermanos la virgen dio su sí y luego el señor lidiaría con San José para dar para que él diera libremente su sí restaurando con su sí el genio masculino no voy a entrar ahí porque seguro van a entrar mañana pero hermanos en San José vemos lo puesto de Adán entregó su vida donó su vida para custodiar siempre a la madre y el niño hasta el momento de morir y pudo haber tuvo que haber sido el sacrificio más grande de San José dejarlo solos lo puesto de Adán nuestra madre contesta con la proclamación más bella que mujer alguna pueda ser y aquí la sierva del señor hágase en mí según su palabra ojalá Eva hubiera dicho eso pero aquí se empieza a desatar la dignidad de la mujer la virgen santísima nos devolvió a nosotras nuestra dignidad somos capaces de decir he aquí la sierva del señor he aquí la hija de nuestro señor y yo hago su santa voluntad ahí está nuestra dignidad ahí empieza a revelarse de nuevo por eso el que el nuevo testamento comienza con ese sí empieza a revelarse de nuevo quién es la mujer cuál es su vocación su dignidad su misión en la historia en el mundo porque tenemos hermanas lo que llamó Juan Pablo el genio femenino que no quiere decir que estén bravas porque en algunas culturas genio es como mal carácter el genio femenino quiere decir los dones que le pertenecen a nuestra feminidad de manera particular no quiere decir que hombres no tengan esos dones pero están grabados en nuestra naturaleza y todo lo que sea diferente a eso nos tiene que decir a nosotros que hemos renunciado a nuestra feminidad las mujeres tenemos la capacidad de la escucha cuando yo nombre muy rápido vayan mujeres colocándose tenemos una capacidad de escucha una capacidad de guardar todas las cosas en el corazón todas las memorias los eventos las palabras y acciones de Dios y de los que amamos las mujeres tenemos una sensibilidad especial para estar atentas a las indicaciones del Señor para ponernos a su servicio llamándonos sierva dándonos ese bello título tenemos la capacidad de que el amor nos rija de tal forma que no nos dé vergüenza de entrar en una casa como María Magdalena y de tirarnos a las pies de nuestro Señor aunque se burlen tenemos la capacidad de esas obras heroicas de amor y no nos importa o no nos debe importar si se burlan de nosotras tenemos la capacidad de reconocernos por lo que somos y al mismo tiempo proclamar las maravillas que el Señor puede hacer en nosotras tenemos la capacidad de percibir lo sobrenatural pero también de traer lo sobrenatural a una manera encarnada en la vida nuestra y de los que amamos o sea de saber escuchar la palabra y darle carne a la palabra tenemos la capacidad de una inclinación innata de abrirnos a la vida y de proteger la vida hermanos como hemos renunciado a lo que somos todas las mujeres del mundo deberíamos estar en las calles en contra de las decisiones que se hacen y las leyes que se hacen en contra de la vida ¿dónde estamos? no estamos en las trincheras ¿dónde están las mujeres de Francia donde han habido más de 30 apariciones de la virgen y dijeron para decir un no a esa ley tan terrible del aborto hasta en el momento del nacimiento del niño hemos renunciado a nuestro genio femenino tenemos la capacidad de reconocer las acciones de Dios de Dios y su significado tenemos la capacidad de sentir compasión y de dar unos pasos al frente para con creatividad responder a las necesidades de los demás tenemos una capacidad de fidelidad de compromiso y de donación propia tenemos la capacidad de poner nuestros dones al servicio del bien común tenemos hermanos la capacidad las mujeres de no huir en los momentos de cruz de tener un celo ardiente por lo que amamos tenemos una capacidad de generosidad de hacernos presente cuando se nos necesita por eso ha llegado la hora y tenemos que hacernos presente tenemos la capacidad de acompañar al que sufre de consolar al que sufre tenemos la capacidad de educar a la persona humana por eso como dijo San Juan Pablo Dios nos ha confiado a nosotras las mujeres la persona humana porque nosotras tenemos la capacidad de darle prioridad al amor y de revelar la primacía de la persona humana por eso podemos ver en la historia de la iglesia obras de grandes mujeres santas que han sido para responder a las necesidades de su momento las necesidades de la persona humana tenemos una capacidad de sabernos que el amor todo lo puede y que el amor todo lo crea y todo lo cambia y fíjense que cuando Santa Teresita de Lesiel que quería hacer de todo ¿verdad? quería ser mártir quería ser sacerdote pero no como lo interpretan muchas mujeres hoy no ella quería donarse en un altar ella quería ser profeta ella quería ser misionera ella quería hacer esto todo lo que ustedes piensen y al final concluye con una unción bellísima del Espíritu Santo en la fiesta de San José cuando dice ya por fin entendí quién soy ni eso ni eso ni eso en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor y siendo el amor lo soy todo eso porque el amor es lo que inspira cada una de esas misiones y para concluir porque creo que me queda poco tiempo se me pidió hablar porque hay tanto que decir de la vocación y la dignidad de la mujer solamente estudiar la dignidad de la mujer revelada por Cristo mismo en sus palabras y sus acciones en el evangelio pero el Señor ha regalado un don a la iglesia y es el don con el que se inicia el evangelio que lo inicia su madre el unir algo que antes nunca se había unido la virginidad con la maternidad cuando al Señor le hacen esa pregunta sobre el divorcio y que se entra en un diálogo y termina él hablando que hay personas que optan por la virginidad por diferentes razones pero el culmen de ese diálogo es cuando dice pero hay unos que optan por la virginidad por el reino de los cielos esto es parte de la buena nueva hermanos es parte del evangelio hombres y mujeres que optarán libremente por dejarlo todo para vivir según la vida de Cristo y la vida de nuestra madre yo podría añadir la vida de San José también en castidad en pobreza y en obediencia la virginidad constituye una clara novedad en relación con la tradición del antiguo testamento aunque unos pocos tiempos antes de la venida de Cristo ya como que el Espíritu Santo empezaba a poner ese deseo en algunas almas pero en realidad el celibato por el reino de los cielos es inaugurado por Cristo mismo y es verdad que esta dedicación exclusiva a Dios solo puede nacer del amor es por eso hermanos que no se puede entender la virginidad por el reino sin la antropología adecuada nosotras nosotras estamos llamadas a ser esposas y madres la mujer siempre está llamada a ser esposa y madre y toda nuestra naturaleza es esponsal y materna y no se puede entender la virginidad por el reino de los cielos no se puede entender la consagración religiosa no se puede entender la opción por la castidad por Cristo si no se entiende desde la relación esponsal nosotros no optamos por simplemente quedarnos solteras no hermana nosotros optamos por entrar en una relación nupcial con Cristo y como es nupcial es un don total de mi persona por eso cuando a mí me dicen ay pero usted nunca se va a poder casar digo no si yo ya estoy casada de hace 35 años yo tengo una relación nupcial con mi esposo que es Cristo y es una relación tan real que satisface el corazón Cristo es capaz de hacer conocer a la mujer cuan amada es y como él es suficiente y estas son esas almas a quien él llama que entran en una relación esponsal con él que si es esponsal lleva y conlleva la donación de mi voluntad de mi intelecto de mis emociones de mis afectos de mi cuerpo y por eso la virginidad consagrada es la donación de mi cuerpo a mi esposo la donación de mis afectos yo no tengo por qué estar buscando afecto en nadie porque yo ya se lo he dado a Cristo y lo recibo de Cristo y como fruto de esa esponsalidad de esa comunión como igual sucede en el sacramento del matrimonio como fruto de mi esponsalidad con Cristo está mi maternidad espiritual que es tan real porque hay personas que piensan que porque es espiritual es abstracta no hermanos lo espiritual se concretiza se hace carne y toda en vez de ser llamada a donarme claro toda mujer está llamada a donarse a todos pero la mujer que se une a un esposo en el sacramento del matrimonio y de esa unión vienen los hijos que Dios quiere enviarles tienen que dedicarse ese es el afecto materno a lo que ellas tienen que dedicar toda su persona nosotras llamadas a una maternidad espiritual como fruto de nuestra comunión esponsal con Cristo todos todas las almas son nuestros hijos y todo lo que hacemos es en función a esa maternidad espiritual por eso hermanas la virginidad por el reino es una vocación excelsa pero nunca se puede desvincular de la verdad de quienes somos esposas y madres una esponsalidad espiritual pero real una maternidad espiritual pero real y de quien aprendemos a vivir esa comunión hermosísima entre la esponsalidad virginal y la maternidad de nuestra madre por eso al concluir sé que me quedé corta pero al concluir hermanas y hermanos todos los que nos escuchan recuérdense que tanto el hombre como la mujer está llamado a autorrealizarse en la donación total de sí misma no se le puede llamar vocación a algo que no me llame o no exija de mí la donación total de mi vida nosotras las mujeres tenemos una capacidad hermosísima de donarnos plenamente en la vocación a la que Dios nos llame yo solo le pido a nuestra madre que ella camine delante de nosotras para revelarnos lo que es ser mujeres ungidas con el espíritu del evangelio y a la luz de todo esto entendemos por qué San Juan Pablo II dijo algo que ha pasado muy desapercibido pero lo dijo en vita consacrara que la nueva evangelización estaría primordialmente en las manos de las religiosas ¿por qué? porque participamos de la esponsalidad del amor indiviso de nuestra madre por Dios de esa maternidad que lleva la palabra en su vientre y la da constantemente a las almas y también las religiosas tenemos el llamado por vocación a ese ardor y celo misionero para ir a través de las montañas los océanos o lo que sea para dar vida a Cristo en las almas ha llegado la hora y esta hora es Mariana esta hora de manera singular requiere de toda mujer vivir su vocación y su dignidad y su misión requiere entenderse quien soy y todo lo que no se parezca al auténtico genio femenino es una un robo de nuestro don seamos verdaderamente las mujeres que nuestra humanidad nuestro mundo nuestra iglesia nosotras nosotras mismas necesitamos ser que el Señor les bendiga gracias muchas gracias madre de verdad que fue un gran regalo ojalá pudiéramos tenerla aquí por horas porque yo creo que esta hora se sintió que voló de verdad que fue un regalo de verdad que fue un regalo increíble para nosotros esta noche empezar esta gran conferencia con usted le tengo dos preguntitas que las personas tienen para usted esta noche de parte de Erika Patricia Rojas ella le gustaría saber qué implica o cómo podemos marianizar nuestras vidas tenemos que tener una comprensión relacional estoy inventando una frase comprensión relacional con la Santísima Virgen María porque marianizarnos es asemejarnos a ella y esto significa que yo tengo que conocerla tengo que conocer cómo es nuestra madre tengo que estudiarla y tengo que estudiar quién ella es qué es lo que ella hace cómo ella es cómo lo hace para yo no solamente contemplar sino imitar en mi propia vida quién ella es y así imitando sus virtudes su pureza su humildad su obediencia su escucha todo lo que pasaríamos aquí ahora ¿verdad? contemplando a la Virgen conociéndola a ella e imitando haciendo carne en mi vida su vida participando de todo lo que ella es es que somos marianizadas ¿quiere el Señor hacer eso en las mujeres? claro que sí claro que sí yo tengo una teoría pero es teoría no me tienen que creer que después de que el Señor tuvo aquel encuentro con la mujer que la querían apedrear y por primera vez esa mujer se encuentra con el verdadero amor que es Cristo por primera vez fue vista con amor no con deseo ni lista con amor por ella por quien ella era y cuando el Señor la eleva le eleva su dignidad no sabemos qué pasó ¿verdad? el Señor acababa de sanarle su dignidad pero había que enseñarle a vivir según su dignidad es mi teoría que Jesús se la entregó a su madre para que ella la Virgen fuera la maestra por excelencia de su dignidad femenina restaurada y así podemos ver a todas las santas las grandes santas que han tenido revelaciones bellísimas de Cristo siempre el Señor desde niña o antes mucho antes de él revelarse a ellas el Señor le enviaba a la Virgen a prepararlas a formarlas para poder recibir el don que Cristo que Cristo les iba a dar esto no es invento mío le hacen la biografía de las santas y van a ver que todas tuvieron una experiencia profunda de la Santísima Virgen antes de una revelación de Cristo que serviría para el bien de la iglesia o una misión que Cristo donaría esta alma para el bien de la iglesia si es que marianizarnos es parecernos a ella pero para parecernos a ella la tenemos que conocer nosotras tenemos las mujeres la obligación del amor de conocer perfectamente a la Virgen si queremos ser mujeres llenas del espíritu del evangelio como ella la próxima pregunta es de parte de Jorge Sánchez le gustaría saber por qué se ven a las amas de casa como mujeres no realizadas por la masculinización de la visión de la mujer como si el ama de casa no es productiva es que cuando dejamos de ser plenamente mujeres o no entendemos la dignidad de la mujer y en queremos competir con el hombre para encontrar yo mi dignidad en la competencia con el hombre lo cual es lo más absurdo mi dignidad está en yo ser un don para el hombre el hombre ser un don para mí pero cuando empieza la competencia yo tengo que renunciar renunciar a cosas que son propias mías para parecerme al hombre hermanos Juan Pablo segundo en la carta dignidad de la mujer da las gracias a todas las mujeres del mundo a mí no me dio tiempo de llegar ahí léanlo es la última página y da gracias específicas por las doctoras por las científicas por las abogadas vas mencionando de todos y las mujeres tenemos que estar en todos los sectores de la sociedad donde haya un ser humano tiene que haber mujeres pedió gracias a las que eran amas de casa que misión tan excelsa sobre todo en los primeros años hermana cuando dice San Juan Pablo segundo que si es cierto que la pedagogía divina divina es que todo niño crezca todo ser humano crezca bajo la sabiduría materna y paterna y por eso San José tenía que jugar un papel importante en el desarrollo de la humanidad de Cristo junto con la Virgen de manera excelsa la Virgen pero dice San Juan Pablo que siendo cierto que ambas pedagogías son necesarias para la educación plena de toda persona humana sobre todo en los primeros años la educación la presencia materna es fundamental para la estabilidad de la personalidad del niño hombre o mujer ¿ah? por eso las mujeres que pueden porque hay realidades concretas difíciles ¿verdad? pero las mujeres que pueden quedarse como amas de casa sobre todo siendo madres y maestras formadoras de la persona humana esa personita humana que son sus hijos sobre todo en las primeras etapas es fundamental para el desarrollo de la estabilidad de la personalidad eso lo dice San Juan Pablo en Mulier y Dignitatem y después explica tan bello llega un momento en que el niño o la niña crece y necesita ver muy fuerte la figura paterna sobre todo cuando ven pensar en enfrentarse al mundo para no tener miedo ante el mundo que lindo que lindo verdad pensar que Jesús también en su humanidad tuvo todas esas se permitió tener todas esas necesidades así es que la que no se entiende en su dignidad como que Dios nos ha confiado a la persona humana no solamente la vida sino la educación de manera singular no exclusiva pero singular a la mujer no se entiende por qué quedarse en la casa o acaso tu casa no es el hogar la virgen fue ama de casa de la casa de Nazaret y ella le preparaba el hogar a San José y el hogar a Jesús y cuando ya Jesús sale a trabajar con San José imagínense todo lo que la virgen hacía para prepararles que tuvieran la comidita porque eran carpinteros algo hermoso es que cuando vamos a Nazaret está el pozo de la virgen y se sabe que la virgen iba todos los días a coger agua al pozo tremendo trabajo para los que dicen que las mujeres no somos fuertes a coger agua del pozo y meter en tinajas pero una de nuestras tantas peregrinaciones no sé por qué me dio por preguntar qué eran esas cuadras esas dos cuadras antes de llegar al pozo en la época de Cristo y nos explicaron esa era la calle de los carpinteros y en ese momento ya mi mente voló la virgen salía del pozo a ir al lugar a la casita a lo que sea donde Jesús y su padre virginal san José trabajaban de carpinteros para llevarles una jarra de agua entonces la ama de casa entiéndase ser la forjadora de un hogar ahora la mujer que tiene que salir a trabajar también hay que rendirle el sombrero porque además de trabajar afuera tiene que llegar e igual forjar un hogar y si lo renuncia ay porque estoy cansada por el trabajo no puede renunciar jamás a ser el corazón del hogar a forjar un hogar claro ahí el hombre tiene que meterse igual porque si los dos están trabajando afuera los dos tienen que trabajar adentro pero hermanas mujeres que tienen el privilegio de poder quedarse en la casa cuidando de su hogar y educando a sus hijos háganlo háganlo porque es parte de nuestra vocación la educación de la persona humana gracias madre por esas respuestas de parte de todos yo creo que una vez más voy a pedirles un aplauso porque de verdad que ha sido una noche tan bendecida y un gran regalo de la conferencia de este año antes de pedirles un favorcito a todos primero que todo les quiero dar la bienvenida una vez más para las personas que nos hicieron desde el principio queremos rapidito solo repasar como vamos a estar juntos toda esta semana voy a hablar un poquito de cómo va a ser el preguntas y respuestas Q&A para las futuras noches como se dieron cuenta esta noche vamos a estar escribiendo todas las preguntas durante las charlas en el chat cuando se les ocurra algo la pueden hacer ahí y después al final yo la persona indicada va a hacer las preguntas al charlista para que todos estemos en la misma página y tengamos eso en mente para las futuras clases y ya el último favorcito que les voy a pedir a todos es si por favor pueden poner sus camaritas porque nos gustaría tomar una foto con Madre Adela y para al final juntar todas estas fotos y celebrar juntos este gran regalo que es esta conferencia entonces si pueden poner sus caritas bellísimas y le voy a pedir a Luis que nos ayude Luis Sandoval si nos puede ayudar con la foto hola a todos si simplemente vamos a sonreír como el fotógrafo no soy yo necesitamos sonreír por 10 segundos somos varias personas bastantes personas así que van a tomar varias páginas de fotos así que comencemos desde ahora y aguantamos por 10 segundos listo yo creo que está bien el muchacho que tomó la foto me puede dar un thumbs up ¿se liaron? si una vez más una vez más así que vamos a aguantar por 10 segundos 10 segundos empezamos ahora 1, 2, 3 perfecto listo muchas gracias gracias a todos que el señor le bendiga nuestra madre las guarde en su corazón y que nos preparemos para celebrar el reinado de nuestra madre que reinar es servir y servir es reinar me madre madre Adela muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros mañana igual continuamos con con los corazones porque padre Joe va a estar mañana con nosotros hablando un poco sobre un documento que se llama firme en la brecha en el cual vamos a hablar sobre la masculinidad así que por favor pues no se lo pierdo mañana vamos a seguir en el texto hay unas donaciones que estamos pidiendo a los que quieran en su carta este taller y este congreso es completamente gratis sin embargo estamos pidiendo quien quiera puede dar tu donación y la mitad de esas donaciones van a ir directamente para las personas para los charlistas que están haciendo presentes en el congreso la otra mitad es para la obra evangelizadora de One Body Spirit and Mind nos pueden seguir siempre por Instagram por Facebook y ahí posteamos todos los eventos también estoy promoviendo un curso que vamos a tener en el CEPI de una introducción a la teología del cuerpo que van a ser 25 horas y en esas 25 horas vamos a hablar un poco de amor y responsabilidad persona y acción teología del cuerpo y otros documentos iglesiales que hacen parte de la persona humana según San Juan Pablo II de esa antropología adecuada que nos está hablando la madre Adela así que a todos muchísimas gracias por estar aquí vamos a terminar con esta oración que dice El Espíritu y la novia dicen ven ven Señor Jesús abre nuestra inteligencia y nuestro corazón al gran misterio escondido en la profundidad de Dios desde toda la eternidad danos ojos para ver una imagen del gran misterio en nuestra creación como hombres o mujeres y en nuestro llamado a ser una sola carne en comunión esponsal danos ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio en nuestra redención como hombres o mujeres y en nuestros llamados a ser un solo cuerpo contigo en la comunión eucarística siembra profundamente en nuestro corazón una esperanza duradera de la resurrección de nuestros cuerpos cuando todos los que respondan a la invitación al banquete nucial podamos verte cara a cara y conocerte en la consumación eterna de las bobas del cordero gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Juan Pablo II ruega por nosotros gracias madre feliz noche gracias a ti gracias a todos Dios les bendiga buenas noches nos vemos mañana nos vemos mañana si Dios quiere adelante que nos vemos mañana en el próximo día y nos vemos mañana en el próximo día y nos vemos mañana